¿Sientes que el equipo en general te gustó? Sí, sí creo que jugó bien. Jugó a ras de piso, tuvo momentos muy buenos, en el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Como te digo, tranquilo porque se cumplió en gran parte el objetivo que era sumar jóvenes y sumar de alguna manera más jugadores para el plantel. Y obviamente no conforme por el resultado porque nunca es bueno perder. ¿Por qué se guarda o por qué suspende un partido importante como Marco de Rica y pudiera jugar con estos juveniles? Es que no suspendí nada yo. O pidió suspender, o pidió correr. Un día 7. ¿La otra vez? Sí, correcto. Ah no, porque estábamos en Sudamericana y cada dos días teníamos partidos y era imposible para nosotros haber podido jugar. Así que esa es la razón, estábamos en ese momento en tres campeonatos con la Sudamericana, que íbamos a jugar a mitad de semana y no nos daban los plazos, no nos daban los días para poder jugar. Fernando, la tónica, ¿vas a apostar ahora al campeonato y en la Copa Chile te interesa o vas a hacer el mismo? No, no, los dos campeonatos nos interesan. Tenemos una mixtura, tenemos un plantel de 27, 28 jugadores que confío plenamente en que podemos estar en los dos frentes y hacerlo bien. Vamos a revertir este resultado seguramente que han partido. Esto es una fase de grupo, que clasifican dos, así que tenemos todo el convencimiento de que jugando y teniendo más concentración en algunas facetas del juego, creo que podemos clasificar. ¿Qué reacciones está acá en este partido? Que el tema de las pelotas ya tenía es súper importante y lamentablemente es un tema que tenemos que trabajar porque no podemos dar más ventaja con el tema. Porque al final, por juego, en el juego mismo creo que nos fuimos inferiores, se jugó bien, por ahí puede haber sido un partido parejo, pero creo que nos fuimos inferiores y no merecimos perder por juego. Pero por desconcentración y por pelota detenida lamentablemente nos vamos con una derrota. ¿Hay algún jugador que te sorprende en el video y que haya debutado en el video? ¿Un jugador puede destacar? Yo creo que todo. Misa tiene 16 años, imagínate, jugó un clásico acá, pidió la pelota, por ahí tuvo un... En el primer minuto, en los primeros 30 segundos tuvo un choque, un foul que incluso no cobró el árbitro, que por ahí lo tuvo complicado, pero siempre pidió la pelota, jugó bien, fue criterioso. No era fácil y sin embargo tuvo la confianza y tuvo la tranquilidad para hacerlo bien en este partido. ¿Qué le pareció? Muy bien, también, muy bien. Por ahí habilitó bien a los delanteros, que era lo que queríamos, que era un lanzador. Y lamentablemente en una jugada se largó un poquito, pero creo que demostró también que él tiene muchas condiciones y es un inicio el camino largo que seguramente va a tener. Más allá de estas cosas destacables, a la gente también le importa sumar a tu clásico, ¿no? A todos. ¿Te molesta perder este partido? No, a todos. A todos nos molesta perder. Pues sí te digo, no estamos conformes con el resultado. Lo que sí que es tranquilo porque jugaron bien, porque se logró parte del objetivo que era sumar jugadores, que era jugar bien al fútbol. En algunos pasajes el partido se hizo y con jugadores que no lo habían hecho, no lo habían hecho junto a sus compañeros. Y creo que lo hicieron con mucha capacidad, de acuerdo a las condiciones que tienen. Así que tranquilo por eso. ¿El trabajo fue con él, Fernando? ¿Qué le pareció? Bien, bien también. Creo que él ha sumado minutos y creo que de a poco está tomando el nivel que lo conocimos. Así que no, muy contento con él. ¿Así con la apuesta? ¿En la segunda fecha la Copa Chile frente a Antrimonio? Vamos a ver, porque esto es el tema del viaje, es complicado. Nosotros estamos peleando por un Chile 3 también, que tiene un partido súper importante. Entonces, yo confío plenamente en los 28 jugadores que existen en el plantel. Y para eso vamos a trabajar, para revertir este mal resultado. ¿Pero solo en qué quedó el caso de que está empagado? ¿La vida quiere que entrenó con usted? Sí, entrenó y él está como parte del plantel, como cualquier jugador, entrenando con nosotros y eso quedó. ¿Lo va a considerar el sábado? Estamos viendo, todavía no hemos llegado, tenemos que hacer la última práctica. Así que él es parte del plantel y obviamente también está en el plantel donde uno tiene que percibir las variables a considerar para citar o para que juegue el fin de semana. ¿Pero citar algún tipo de sanción sobre el jugador? No, hasta el momento no, que yo sepa no. ¿Va incorporar a Felipe Llanes definitivamente a la lista? ¿Quién? A Felipe Llanes, ya que por su operación nasal no pudo entrar. Sí, sí, lamentablemente no pudo. Aparte Brian Cubillos también, tuvo una lesión en su rodilla. Fueron dos jugadores que también nosotros queríamos que traer para acá y que tuvieran minutos, pero lamentablemente no se pudo.